Assemble with Curve. Historia a través de los objetos. Assemble with Curve es un juego de los desarrolladores US2 Games, conocidas por los Monument Valley, por si os suena, ya sus anteriores trabajos. Juegos para móviles. En su momento este juego tuvo exclusividad en iOS, cuando Apple presentó el Apple Arcade, allá por 2019. Es el servicio por suscripción donde pagabas X cantidad, juraría, que eran 5 euros pero ni idea. Soy pobre, no tengo nada de Apple, gracias. Bueno, estos juegos para pasar el rato. Sí, para pasar el rato. Te metes en la piel de María, una restauradora de antigüedades. Que llegue a la ciudad de Belarriba. Que no sabe la que le espera, ni a ella, ni a ti como jugador. Esto lo digo porque se trata un poco de esto. Preservar los recuerdos en base a los objetos que repara, supongo. Que esto es lo que quiere transmitir. Tranquilidad, paz y belleza. Y que en parte entiendas que tener muchos objetos sin arreglar en tu casa puede dar pie a que tenga síndrome de diógenes. Mi cielo, yo y lo dejo. El juego está dividido en 13 capítulos más un epílogo, en los que tendrás que arreglar desde un tocadisco a una cafetera expreso. La verdad es que no son nada difíciles. Te equivocará, pero tienes en cuenta tres tonterías y ya. Pero como ya dije, es un juego relajante. Tanto la historia, la música y las mecánicas de puzzles son relajantes. Es como leerte el típico librito este de verano que no es ni muy fino, ni muy gordo, ni muy tedioso, ni muy tal. Igualito. Pues el juego este juego, igualito. Total, que mientras vas arreglando los objetos, te vas enterando de los lazos familiares entre los personajes que requieren de tu ayuda, hasta de los líos que tienen montados entre ellos. Por lo cual el objeto restaurar es un medio tanto de comunicación con el jugador como con la historia en sí, ya que esto es lo que quiere dar a entender el estudio desarrollador. La historia detrás del objeto y las personas que rodean a este, lo cual me parece magnífico. Nunca me he parado a pensar que igual hay gente que tiene reliquias familiares, ciertas cosas en sus casas y que le resulta muy difícil desprenderse de cosas que han marcado tanto sus vidas como la de sus familiares. El juego normal está en unos 4,60 euros más o menos en Steam, aunque como ya dije, también está en móviles. De ahí es de donde el mercado de US2 Games también está. Por cierto, si podéis darle un chance a los Monument Valley, que tiene parte 1 y parte 2, son geniales. Respecto a los controles, pues mira, fácil, con un ratoncito vas, que chutas y que lo petas. Y sin más dilación, hasta aquí el análisis de hoy. Espero que juguéis, que me dejéis un comentario que os parece, que os atrae del juego, que lo compartáis con gente que creáis que le puede molar este tipo de juegos y poquito más. Espero que me sigáis en mis otras redes sociales y hasta el próximo vídeo. Gracias.